La MLS ha crecido mucho en el último tiempo en importancia, ya que tanto figuras mundiales que se van a esa liga para encarar las rectas finales de sus carreras como futbolistas que aún tienen mucho para dar se mezclan y forman equipos competitivos dentro de la cancha. Pero también fuera del terreno de juego se ha notado una evolución en el fútbol de los Estados Unidos. Es que la gente se va contagiando lentamente del espíritu sudamericano y sobre todo del argentino, como es el caso del New York City, NYCFC, que está implementando cánticos en castellano y con los mismos ritmos que nosotros. Señores, soy del Celeste y tengo aguante, por eso te sigo siempre a todas partes, Celeste es un sentimiento, lo llevo en el corazón, daría toda mi vida por el campeón, dale New York, dale New York, cantan, según Infobae, al ritmo de Vicentico, con una cantidad importante de mexicanos en la tribuna que le ponen color a los partidos. La puesta en escena es igual que la de Boca, Ríbar o cualquier hinchada de aquí, banderas, bombos, redoblantes y ovaciones para los ídolos, que en este caso son nada menos que David Villa, Andrea Pirlo y Máximo Uralis, el argentino que se siente casi como en casa.